¿Qué onda amigos? Les habla el Ayexo. ¿Recuerdan a Maximiliano Biancucci, el primo de Messi? Pues el día de hoy vamos a ver qué pasó con Maximiliano Biancucci, mejor conocido como el primo de Messi. En enero de 2010, hace ya más de 10 años, iniciaba el torneo conmemorativo de México, denominado Bicentenario 2010. La máquina, comandada en ese entonces por Enrique Mesa, realizó un fichaje tan inesperado como sorprendente. Contrató a nada más y nada menos que a Maximiliano Biancucci, mejor conocido como el primo de Messi. Así es, el primo de Messi, el astro argentino considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Y ojo, cuando me refiero al mejor hablo del Messi, no de su primo. Llegaba a la máquina procedente del Flamengo de Brasil, donde militaba desde el año 2007. Biancucci llegó para complementar el ataque de Cruz Azul, que en esos años era liderado por delanteros como Emanuel El Tito Villa y Javier El Chuletito Orozco. Además, que al mismo tiempo, llegaba un jugador que a la postre se convirtió en un referente de Cruz Azul en la década de los 2010. Hablamos de nada más y nada menos que de Cristian El Chaco Jiménez, que por cierto, Santiago está haciendo su historia con Cruz Azul en la actualidad. El fichaje de Maximiliano fue muy criticado en su época y creo que hasta la fecha, solo superado por el de Marañado, que esa es otra historia que luego contaré. Las críticas venían pues en el club anterior de Maxi, es decir, el Flamengo de Brasil jugó un total de 69 partidos en sus dos últimos años, teniendo un total de 7 anotaciones, promediando la increíble cantidad de un gol cada 10 partidos. Ahora sí que como dirían por Twitter, de Ripley. Por tal motivo, la prensa deportiva hizo de las suyas atacando a Cruz Azul y a sus fichajes, cosa que cabe destacar, pues no ha cambiado nada en los últimos 10 años. El debut de Maxi Biancucci se dio en la primera jornada del Bicentenario, alineando en el once inicial contra Jaguares, donde no hizo absolutamente nada. Luego, sin pena ni gloria, daría su primera asistencia hasta la jornada 9, amigos, contra el San Luis Extinto, que hoy es Atlético de San Luis. Finalmente, su debut goleador, entre comillas, fue en la jornada siguiente, es decir, en la 10, donde dio el mejor partido en toda su instancia en Cruz Azul, pues anotó un gol y además contribuyó con dos asistencias en una victoria de Cruz Azul sobre Toluca. Al final, Maximiliano Biancucci no pudo afianzarse en Cruz Azul, donde además del Bicentenario participó en la CONCACHAMPIONS y luego en la apertura de 2010, siendo este su último torneo con Cruz Azul, pasando pues sin pena ni gloria. Después del fracaso en Cruz Azul, Biancucci fue traspasado al Olimpia de Paraguay, donde ahí sí se convertiría en campeón del torneo paraguayo, y en el que él mismo refiere, se convirtió su club especial. Eso según su cuenta de Instagram. Después del Olimpia no tuvo mucha suerte, pues estuvo rondando por equipos brasileños hasta mediados de la década, volviendo nuevamente al Olimpia, de donde salió otra vez en 2017. Finalmente, recayó en el club paraguayo Rubio New, el cual fue su último equipo, pues en diciembre de 2019 anunció su retiro de las canchas de fútbol, o sea, hace como tres meses. En esta última época, Biancucci ha salido en periódicos, pero no por lo hecho en la cancha, sino por sus declaraciones extracancha, arremetiendo contra nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, cuando este dijo que Lionel Messi no podía ser el líder de la selección argentina, a lo que Biancucci, como buen primo, salió a defender a Messi en Twitter poniendo lo siguiente Desprestigiar a Leo es de ignorante. Triste ver a alguien que se jacta de ser líder hablar tan mal de nuestro mejor jugador actual, y seguramente lo será por muchísimo tiempo. Debería colaborar desde su lugar para reconstruir si es que ama a la selección, como dice. Así pues, ya en pleno 2020, Maximiliano Biancucci se ha retirado del fútbol, con un paso fugaz por el fútbol mexicano, donde se esperó mucho de él, no por lo que jugaba, sino por de quien era familiar, pues era primo de Messi, pensamos que iba a tener el 10% de su talento, pero no fue así. Sin duda alguno de los fichajes fallidos de Cruz Azul de la década de los 2010, y pues conforma un número de extranjeros, dentro de ese grupo de extranjeros, que pasaron sin pena ni gloria por Cruz Azul, y como él hay muchos. ¿Tú recuerdas a Maximiliano Biancucci? ¿Qué recuerdos tienes de él? Yo la verdad, recuerdo que venía con el cartel de ser el primo de Messi, esperábamos lo mejor, pero terminó siendo un petardo. ¿Tú qué crees? ¿Rindió o no rindió? Para mí no, pero te dejo ahí tu comentario, ponlo, me gustaría leerte. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, es de muchísima ayuda. También si quieres más información de Cruz Azul, pues suscríbete activando la campanita, para que no te pierdas de ningún video. Trataremos de tener video diario, así que si te suscribes, jamás te arrepentirás. Sígueme en mis redes sociales, las tienes en la descripción. Y pues nada amigos, yo soy el Ayexo, nos vemos y adiós.